Estoy con mi familia. Hace como tres meses estamos caminando desde Chile. Estoy con mi señora, mi bebé, mi hermana y mi cuñado. Nosotros queríamos llegar hasta Estados Unidos. Nuestras familias se quedan allá. Hace siete años que no veo a mi madre y mi padre. Y ellos querían muchas ganas de verme y yo igual. Y yo no vino aquí para causar problemas a nadie. Y encima tengo como pagar los buses y cuando estuvo pagando los buses, la inmigración me hacen bajar por nada, por solamente el sello. ¿Entiendes? Uno, estás en el mismo ciudad, Chiapas, no puedo salir de Tapachula ni más allá. Si usted agarra, te manda vuelta. Y encima tenemos como pagar mordiendo. Hay haitianos que hacen un negocio que no nos molesta. Y pudimos ir a recibir, pues, en unión, no dicen nada. Porque cuando queríamos viajar y nos está molestando. Claro. Y más encima, cuando de inmigración nos vean en la calle o en Tapachula, en la plaza, donde se junten todos los haitianos, no han dicho nada. Y cuando nosotros subimos el bus, que sean los buses, que los turistas, que nosotros no andamos sucios, ni hondos, bien bonitos, bien chéveres. Y nos agarran como si fuéramos ladrones o personas malas y nos mandó de vuelta. Y nos agarran como si fuéramos ladrones o personas malas y nos mandó de vuelta. Y nos agarran como si fuéramos ladrones o personas malas y nos mandó de vuelta.